Hola, soy Vero Gatti, soy ilustradora y diseñadora gráfica y trabajo en proyectos editoriales, en libros infantiles, trabajo para diferentes revistas, hago artes de discos, murales y para diferentes proyectos de diseño que incluyan la ilustración de alguna forma. Me gusta de esta profesión, sobre todo, que es una manera de poder inventar cosas que no existen a través de los dibujos, le puedo dar vida a cosas que están en mi cabeza y compartirlas con el mundo. Y hoy las voy a compartir con ustedes, así que se los dejo una semana, Carlos y Julieta, espero que les gusten mis libros, mis dibujos, mis cuadros y todos mis libros. Chau.